El campo de golf de Alcázar de San Juan acogía este domingo dos actividades deportivas, familiares e integradoras. Por una parte se ha disputado un torneo de la Escuela Municipal de Golf, en el que se introducía la modalidad de parejas sin discriminación por edad, es decir, que jugaron adultos, padres, niños. Muchos de ellos es la primera vez que salen al campo, ya llevan un trimestre, algunos ya tuvieron el año pasado, y bueno, pues para ellos es la primera vez que salen a un torneo, es una modalidad de parejas que es muy fácil, y bueno, para animarse el día nos ha acompañado y yo creo que es muy bonito, es decir, que el golf permite jugar adultos y niños, ya no solamente competir, sino disfrutar, es un deporte familiar. La segunda actividad era el torneo de golf adaptado que jugaron los usuarios del Centro Ocupacional Rogelio Sánchez, que atiende en Campo de Criptana familias de toda la comarca. Se trata de una iniciativa que comenzaba el pasado mes de julio y que se ha consolidado como una actividad muy beneficiosa para este colectivo. Y vimos que los beneficios del golf eran muy importantes para ellos, no solo a nivel competitivo, a nivel de ocio recreativo, sino que a través del golf estamos rehabilitando muchas funciones que hay que seguir manteniendo en ellos, en estas personas con discapacidad, o que se han perdido. Avedul Golf es el resultado de la empresa Viveros Avedul para la integración laboral de personas con discapacidad, que es la que se encarga de la gestión y mantenimiento de este campo de nueve hoyos de Alcázar de San Juan. Actividades como esta conjuguen todos los objetivos de la entidad. Se junta todo, ¿no? Viveros Avedul es un centro especial de empleo para gente con discapacidad. Todas las actividades del campo las lleva gente con discapacidad, estamos hablando del mundo laboral. Y por otro lado, pues las asociaciones que puedan participar de este deporte y un deporte integrador, ¿no? Que yo creo que pues ayuda mucho a los valores, yo creo que ayuda a los chavales pues al tema de concentración, el compañerismo y tal. Le comentaba a los padres que mira como hay muchos chavales que están pues con medicación, con fármacos, pues para mantener conductas. Y como aquí están súper tranquilos, están concentrados y bueno, es abismal, o sea, el ver cómo se comportan. Entonces, bueno, es muy importante que ellos pues compitan, que vayan cogiendo puntos, pero más importante pues todas esas funciones cognitivas, rehabilitadoras que estamos consiguiendo a través de ese gol adaptado. Viveros Avedul es un centro especial de empleo para personas con discapacidad, de forma que toda la actividad de este campo la lleva gente con necesidades especiales para su integración. A eso se sumaba este domingo la iniciativa de un club deportivo y de una asociación. Yo creo que es un día muy bonito para Alcázar con esta instalación, que es una joya, todo el mundo lo dice, fuera y que nos permite pues eso, con niños, adultos, jubilados, mujeres, animados y también por gente con discapacidad pues a participar. En el torneo participaba el centro ocupacional de Criptana, así como el club deportivo que también lleva el nombre de Rogelio Sánchez y la asociación Zaragüelles, que es la de las familias. El club está federado y forma parte de la FECAM, la Federación de Castilla-La Mancha de Deportes para Personas con Discapacidad y de la Federación Nacional también. Este año esperan disputar el campeonato nacional de golf adaptado en Sevilla o en Palencia. Está por decidir.